Bueno, pues espero que estéis bien amigos y vamos a decir un nuevo código de averías. En este caso hablaremos del código 3 para nuestra caldera Saunier-Dubal Tema Plus Condens. ¿Qué puede estar pasando o a qué alude este código, el 3? Bueno, que el ventilador no está girando a la velocidad adecuada. La máquina lo está detectando y nos bloquea. La verdad es que es un sistema bastante avanzado. ¿Por qué puede estar pasando esto? Bueno, puede ser que tengamos un problema en el cableado, recordamos, problema de tensión, que vigilemos que sea el correcto. Ya para eso tenemos los aparatos adecuados, polímetro, multímetro, que las conexiones estén bien limpitas, que no haya algo que tal vez esté frenando el ventilador. Siempre vamos a vigilar que esté bien limpio, con tactos, cableado y demás. ¿Vale amigos? Chao.